Miren amigos acá, ustedes también se sorprenderán como nosotros acá estamos muy muy felices de haber tenido nuestros zapallos. ¡Qué emoción amigos! Esto sí que es verdaderamente un zapallo tremendo. No quiero pisarle las guillitas porque se nos daña. Miren amigos, este. Miren, ustedes sí quisieran tener uno de estos zapallos. Miren cómo están estos, ha de pesar más de un quintal. Hay aquí, hay aquí otro, más allá hay otros y está en producción nuestro zapallo. Luego ya estaremos indicando estos zapallos llevando a vender. Esto va a tocar cargar en un camión porque está tremendo. Así que amigos, la vez pasada como les indiqué yo a ustedes, estaban las plantitas pequeñitas, pequeñitas. Ahora ya tenemos acá unas enormes plantas bien bonitas. Miren para arriba como tenemos. Ya les vamos a indicar así de arriba porque ya se hizo acá bien bien bonito de la huertita donde la vez pasada les indiqué unas plantitas pequeñitas. Eso, así toca ir con cuidado porque si no las plantitas se nos marchitan. Entonces, como acá es mucho trabajo de nosotros para poder tener estas hermosas. Esto cuando yo les indiqué estaban en palitos y miren ahora ya cómo están. Con unas hermosas penas de diferentes colores. Tenemos hasta piña, miren, ya está prendiéndose aquí la piña. Luego vamos a coger para hacer un fresco porque acá no tenemos ni luz, solamente tenemos agua. Entonces, luego vamos a coger una piña para hacer un agua. Y miren por acá, amigos, cómo tenemos el ataco para hacer la horchata. Acá, como no nos puede faltar nuestra col, col criolla, col runa, le decimos nosotros. Miren, está una hermosa plantita. Y miren hacia abajo donde sembramos el maíz. Está muy, muy bonito acá. Amigos, comenten si es que ustedes tienen así una hermosa finquita pequeñita con estas hermosas plantas como nosotros acá tenemos. Y también acá tenemos el paico, que también esto es bueno para la memoria de los niños. Eso de dar en las mañanitas con un huevito tibio es muy, muy bueno. Bueno, yo les he indicado todo, todo esta hermosura donde nosotros acá vivimos. Trabajando con mis hermanos, con mis papás. Es así como nosotros acá, mi hermano ha construido su casita pequeñita. Pues entonces, para dónde poder llegar. Y también cuando está lluviendo, cuando está sol, dónde poder escamparnos. Así que amigos, conmigo nos vemos en un próximo video. Con un nuevo video, así mostrando cosas muy bonitas, muy interesantes. Y chau, chau amigos.